Su aporte al fútbol fue y ha sido invaluable, por eso nadie dudó cuando el periodista Chelo de Castro se empeñó en que el estadio metropolitano, el más importante del país, la casa de la selección colombiana de fútbol, el Coloso de la Ciudadela, tuviera su nombre. En ese imponente lugar, nuestro equipo tricolor ha clasificado cinco de las seis veces que ha sido ceras eliminatorias del Mundial. Allí se han jugado la Copa Mundial de Fútbol Sub-20-2011, Juegos Centroamericanos del Caribe y partidos de Copa Libertadores, entre otras importantes competencias. Este estadio recibió el nombre de Roberto Léndez el 17 de marzo de 1991. Pasaron cinco años y el estadio no tenía nombre. Y otra vez comenzó esa institución, Don Chelo de Castro, que tenía un programa de radio a las siete de la mañana, si no estoy mal, y una columna en el diario. O sea, eran sus principales armas. Y comenzó con su máquina de escribir y con sus micrófonos diciendo, el estadio debe llamarse Roberto Meléndez, que es nuestro emblema en la época de fútbol en materia y es el jugador más grande que hemos tenido. Entonces le tocó hacer una lucha prácticamente solo a punta de crónicas en el Heraldo y a demostrar a través de las crónicas por qué Roberto Meléndez era la persona que tenía todas las condiciones para bautizar el estadio metropolitano de Barranquilla con su nombre. Y así lo hizo. Y hasta que ganó esa lucha. Chelo de Castro es el más grande referente que puede tener el periodismo costeño, porque Chelo lo vio a todos. Cuando yo hice mi libro de los 100 años, de los 90 años de la D-Mayor, con el libro que me dejó hablar con Chelo de Castro, un tipo maravilloso, eché una memoria prodigiosa y te hablaba de los jugadores y una cosa. Y él siempre reconoció en el flaco Meléndez al más grande jugador de aquella época. Pero un día alguien, y esto fue Nación Más de los Periodistas, quitó esa placa que puso Joao Belén cuando se inauguró el estadio metropolitano. En ese entonces era el presidente Belisario Betancur, que era un homenaje a las clases populares de Barranquilla y que se le iba a denominar Roberto Flaco Meléndez. Y allí nos hicimos sentir los comunicadores. ¿Qué pasó con la placa de Roberto Meléndez? Al final la colocaron otra vez, porque no podíamos dejar que la memoria de Roberto Meléndez, que había hecho algo por el fútbol, que era representativa, se olvidara rápidamente. Eso fue algo increíble, que a nuestro padre le hicieran en vida un homenaje, y entre otras cosas creo que fue el primer homenaje que se le hizo en vida a un deportista designándole el nombre de un estadio de tal magnitud. Fíjate que mi papá, hasta antes de morir, le dolía mucho cuando solamente dicen estadio metropolitano. Y hay mucha gente que omite estadio metropolitano Roberto Meléndez, porque ese es el nombre del estadio, estadio metropolitano Roberto Meléndez. Hay una foto muy linda de mi papá cuando ya logra el nombre y le ponen la placa al estadio Roberto Meléndez, una foto al lado de la placa con el flaco, una foto muy bonita.